Míranos y rebautízanos con el poder revitalizante del cielo. Concédelo. Abre nuestras mentes a la Escritura y que nuestro corazón arda dentro de nosotros mientras tenemos comunión juntos concerniente a estas cosas que Tú has dado. Concédelo, Señor. Oh Padre nuestro, esta noche permítenos ahora aquietarnos, gran Dios, en el espíritu de meditación, debajo del bendito pabellón del cielo en esta noche, visita a Tu pueblo. Enséñanos de la Palabra. Oh, sujeta todo, todo pensamiento que fuera transitorio en esta noche. Sí. Gran Dios, aquieta nuestras mentes. Sí. Y danos una bendición maravillosa en esta noche. Concédelo, Señor. Y ahora, Padre, por todo esto que estamos pidiendo, en el nombre de Jesús te daremos la alabanza y honor y gloria por ello. Amén y amén. Amén. Gracias. Si sucediera que hubiese un visitante en nuestros medios, ese es nuestro pastor aquí, el hermano Neville, él ha desarrollado una pequeña ronquera, y esa es la razón que no hemos oído mucho de él. las últimas dos noches se le ha pedido que esté silente lo más que sea posible por esa razón hasta que su laringe tenga la oportunidad de recuperarse otra vez. Ahora, hemos estado estudiando el libro de Éxodo. El Éxodo es el llamamiento a salir de los hijos de Dios. Ellos eran el pueblo de Dios mientras ellos estuvieran en Egipto. Pero cuando ellos tuvieron su Éxodo, ellos llegaron a ser la Iglesia de Dios. Pues la Iglesia, la palabra Iglesia significa llamado a salir, y nosotros creemos que estamos cerca de un Éxodo en esta noche. ¿Creen ustedes eso? Estamos cerca de otro Éxodo, un llamamiento a salir, separándonos, preparándonos. Ahora, creo que yo soy, como que, y he sido acusado de ser, y lo cual lo soy, un tipólogo, porque yo creo que todas las cosas viejas eran una sombra de las cosas por venir. La Escritura enseña eso. Y si podemos tener alguna visión y mirar lo que era el Antiguo Testamento, veremos lo que es el Antiguo Testamento, o lo que es el Nuevo Testamento, quise decir, ven, el tipo. Ellos eran sombras y ejemplos para que podamos saber qué hacer, ver cómo ellos cayeron y cómo ellos se levantaron, y lo que ellos hicieron mientras servían a Dios, y sirvieron como una sombra para nosotros. Ahora, la primera noche, el miércoles de la noche, tomamos a la Iglesia para darnos cuenta, básicamente, lo que era la Iglesia. Y ahora, en las campañas de sanidad, y esta es la primera ocasión que he tenido un avivamiento en siete años de este tipo. Hace siete años, que se cumple en esta semana, que me fui del tabernáculo, y salí a las campañas evangelísticas de servicios de sanidad. Y yo les encomendaba a los administradores los servicios, y ellos hacían la mayoría de la predicación, y yo únicamente hablaba sobre el tema de sanidad divina, porque éramos una audiencia mixta, de metodistas, bautistas, presbiterianos, católicos, judíos, ortodoxos, todo. Y algunas veces, si uno pisotea las enseñanzas eclesiásticas de la gente, hace que los ministros aparten a la gente de la Iglesia, a algunos de ellos que realmente necesitan venir para que se ore por ellos. Así que yo solo me limitaba a las grandes enseñanzas fundamentales evangélicas de la Biblia. Muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Ustedes saben cuál es la enseñanza fundamental evangélica. Pero ahora aquí en el tabernáculo, en mi iglesia pequeña que el Señor me dio hace 20 años, yo me siento libre para poder enseñar cuáles son mis convicciones. Y entonces, y no tenemos aquí membresía, solo tenemos compañerismo, uno con él. Usted es un miembro aquí, mientras usted esté aquí en esta noche, usted es un miembro. Nosotros no tenemos miembros, sino solo compañerismo. Y nosotros, ahora, aquí usted pudiera encontrar cosas que usted dijera, hermano Brana, yo no estoy de acuerdo con eso. Bueno, ahora, si usted no está de acuerdo, usted use el mismo método que yo uso cuando estoy comiendo un pedazo grande de pastel de cereza y encuentro una semilla. Yo no dejo de comerme el pastel de cereza, sencillamente no me como la semilla. Yo solo tiro la semilla y continúo comiéndome el pastel de cereza. O cuando usted está comiendo pollo, tiene que tener hueso en su pierna, como usted sabe. Así que, no tire el pollo porque llegó el hueso, solo tire el hueso. Y lo que usted piense que tiene el hueso, hola, bueno, usted sencillamente tíralo y tome usted lo que piense que es correcto. Ahora, nos damos cuenta que la iglesia de Dios no es la voluntad del pueblo, es elección. La elección está en Dios. Dios llamó a Abraham, el fundador de la fe, el principio. Dios fue el fundador, por supuesto, pero Abraham en el principio fue llamado a salir de Caldea, de la ciudad de Ur, de la llanura de Sinar, sin ningún mérito propio. Dios lo salvó incondicionalmente y le dio la promesa a toda su simiente incondicionalmente. Jesús, cuando él vino, él dijo, ninguno puede venir a mí si mi padre no le trajere. Usted entonces no tenía nada que ver con venir a Dios. Dios lo trajo a usted a Jesús, y todo el que a mí viene no le echaré fuera. El que oye mis palabras y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a juicio, mas ha pasado de muerte a vida. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene, tiempo presente, vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Eso es lo que él dijo. Así que yo solo estoy citando su palabra, y yo creo que es la verdad. Por lo tanto, yo creo que Dios puso ejemplos. Él salvó a Abraham incondicionalmente. Él hizo un pacto con el hombre, y el hombre siempre rompe su pacto. Pero el hombre siempre ha tratado de encontrar una manera para salvarse el mismo, tratando de salir bien el mismo. Eso viene desde el huerto del Edén por una característica. Cuando el hombre comprendió que él había pecado el mismo, trató de hacerse una religión, una cobertura. La palabra religión significa cobertura. Y Adán y Eva cosieron hojas de higuera, y ellos mismos hicieron una religión, y desde entonces ha sido una característica del hombre por todas las edades, tratando de hacer algo para salvarse el mismo. Pero ustedes son salvos por gracia. La elección. El previo conocimiento de Dios. La predestinación. La preordinación. Pablo le dice a la iglesia de Éfeso que Dios nos predestinó en Cristo antes de la fundación del mundo. Piénsenlo. Nos predestinó en Cristo desde antes de la fundación del mundo. ¿De qué nos preocupamos entonces? No se preocupen. Nosotros somos las criaturas más felices que ustedes alguna vez pudieran ver. Hermanos, ¿cómo pueden ustedes creer eso y no estar felices? Entonces, yo solía encontrar al anciano, hermano Basworth, y él decía, hermano Branagh, yo decía, ¿cómo se siente usted esta mañana, hermano Basworth? Decía, el mismo problema viejo me ha regresado, hermano Branagh. Yo decía, el mismo problema viejo, ¿cuál es ese? Decía, simplemente estoy tan feliz que no puedo dormir. Yo decía, él decía, hermano Branagh, ¿cómo no voy a estar feliz cuando creo lo que creo? ¿Ven? Correcto. Bueno, usted sabe que Cristo ya ha tomado el lugar de usted como un pecador. Él murió. Dios lo aceptó a él. Él resucitó. Está sentado a la diestra de su majestad. Dios dijo, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia a él oír. Y ahí está él, la puerta, el portón, el camino, la verdad, la vida. ¿Y cómo entramos en él? Él es la iglesia. La iglesia tiene vida eterna. Ya está preordinada para aparecer sin mancha y sin arruga. Dios ya ha dicho que ella estaría allá. Va a estar allá. Ahora, Dios ya así lo ha dicho. Así que entonces, ¿cómo entramos en la iglesia? ¿Por una membresía? No. ¿Por estrechar la mano de alguien? No. ¿Alguna forma de bautismo? No. Por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo y llegamos a ser miembros de ese cuerpo. Primera de Corintios 12 dice, por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo y llegamos a ser miembros de ese cuerpo. ¿Por medio de qué? De un bautismo espiritual que nos admite en el cuerpo de Cristo. Y luego, somos llenos con el Espíritu de Dios. Sellados hasta cuando, Efesios 4.30, no contristéis el Espíritu de Dios con el cual fuisteis sellados hasta el día de vuestra redención. No de un albivamiento a otro, sino hasta el día de vuestra redención. Amén. Vida para siempre. Para siempre no solo es un pequeño espacio de tiempo. Para siempre es eternamente para siempre. Ya no puede morir más. Así como un grano de trigo no pudiera llegar a ser una cizaña. Y si un hombre ha nacido del Espíritu de Dios, automáticamente él vive la vida. Como dije la otra noche, beber, fumar, apostar, beber, maldecir, jurar, eso no es pecado. Son atributos del pecado. Es porque usted es un pecador, es la razón que esas cosas provienen de usted. Pero si usted es un creyente, esas cosas no pueden provenir de usted, porque el agua amarga y dulce no pueden provenir de la misma fuente. Una cizaña pudiera, un grano de trigo, no pudiera producir cizañas, porque la naturaleza de él es trigo. Tiene que producir lo que es. Y si el Espíritu Santo está adentro, produce la vida de Cristo. Amén. Eso es fe. Amén. Muy bien. Ahora, entonces nos damos cuenta que estamos observando las sombras ahora y nos damos cuenta entonces que Dios nos dio un ejemplo. Cristo en cada uno de los patearcas o por todas las edades, en Abraham, Dios tenía elección. En Isaac, justificación, llamamiento. Dios llamó a Isaac aún antes que él naciera. Le dio su nombre. Todo igual que lo hizo con Jesús. Entonces me fijé que en Isaac, perfectamente, no tuvimos tiempo de estudiarlo, pero si fijaron ustedes que Isaac, el único hijo de su padre, por medio de la promesa, cargó la leña subiendo el mismo monte, cargado y atado de sus manos. Fue ofrecido como un sacrificio. Y cuando él le iba a quitar la vida a su propio hijo, Abraham, un animalito, baló una ovejita, un carnero, trabado allí en lo desolado por sus cuernos. Y el Espíritu Santo clamó desde el cielo, ¡Detén tu mano! Y él fue y cogió al cordero y lo ofreció en lugar de su hijo, el cual era el cordero inmolado desde la fundación del mundo. Eso es. Un cuadro hermoso. Llamamiento, elección en Abraham, justificación en Isaac, gracia en Jacob. Cualquiera que alguna vez haya leído la vida de Jacob sabe que uno tiene que creer en gracia. Es gracia en Jacob y perfección en José. Nada en contra de él en la Biblia. Un hombre perfecto, el perfecto tipo de Cristo. Luego nos damos cuenta que todos los patriarcas fueron a Egipto y vivieron allí. Y sus tribus se aumentaron y ellos cubrieron las tierras porque Dios lo había prometido a Abraham. La palabra de Dios debe ser cumplida cada vez. Los engranes de la profecía de Dios dan vuelta lentamente pero seguros. Si usted hace el mal, usted cree que se está saliendo con la suya, pero solo recuerde, jovencito o jovencita, le va a llegar a su puerta uno de estos días. Usted se preguntará cuándo y cómo, pero estará allí. Usted cosechará cada vez lo que usted sembró, Dios lo habló, tiene que ser así. Que tu palabra está establecida en el cielo para siempre. Ya fue hablada. Ellos no argumentan respecto a ella. Allá arriba ya está establecida. Nosotros argumentamos tocante a ella, pero en gloria está establecida. Cuando Dios dice algo, tiene que ser así. Bueno, ¿no es eso maravilloso? No la pueden ustedes establecer en su corazón esta noche, Señor Jesús, yo te creo. Eso lo establece. Aleluya. Yo vengo ahora, yo quiero que me des el bautismo del Espíritu y ustedes lo recibirán allí mismo. Muy bien, entonces Dios los sellará a ustedes para siempre con el Espíritu Santo hasta el día de su redención. Muy bien. luego nos fijamos que en la lección de la noche siguiente encontramos a José haciendo mención de sus huesos y cuán perfecto él fue tipificado en Cristo aún con su manto. Todo, todo hasta ahorita ha sido perfectamente cumplido en Cristo. Fíjense, él fue el último ser humano, el sacrificio final de la simiente de Abraham. Nos dimos cuenta de eso. No es así. Cuando él hizo el sacrificio en el monte y la lucecita pasó por el medio y confirmó el pacto de igual manera, Dios estuvo allá e hizo el pacto en el Calvario. Él tomó el pacto y partió la escritura. O mejor dicho, partió lo escrito, tomó una parte como nos dimos cuenta de la manera que en aquellos días hacían un pacto. Así como nosotros hoy día estrechamos manos. En la India, o mejor dicho, creo que es en China, ellos se arrojan un poquito de sal uno al otro y muchas veces ellos, ellos se dan un hijo uno al otro como confirmación de un pacto. Pero en los días del oriente, ellos lo escribían en un papel y mataban una bestia y se paraban entre las piezas de la bestia muerta, partían el papel y se le daba a cada uno la mitad y cuando eso se juntaba, cada pedazo de ese papel debía cuadrar con el otro. Hermoso, Dios tomó a Cristo en el Calvario, lo partió, alma y cuerpo, Él envió el cuerpo a su diestra y envió el Espíritu Santo de regreso, el pacto con la gente y usted cree por fe como Abraham creyó y a él se le dio el sello de la circuncisión como confirmación de su fe y cuando usted cree y acepta a Jesús como su Salvador, entonces Dios le da el bautismo del Espíritu Santo como confirmación de su fe. Si usted dice que usted cree y no ha recibido el Espíritu Santo, algo está mal con su fe. Dios circuncida el corazón el momento que el creyente realmente viene rendido completamente. Amén. ¡Qué cosa! Eso, amigo, seguramente ha de haber hecho algo. Yo aún sentí que eso regresó. ¡Cáptenlo! Cuando el creyente aquí está ahora, cuando el creyente cree firmemente en el Señor Jesucristo, Dios está obligado a darle el Espíritu Santo como confirmación de su fe. Ustedes dicen, ¿cuál es el problema, hermano Branham? Sólo su fe. Eso es todo. Si ustedes verdaderamente creen, Dios está allí para dárselo a ustedes. Mientras Pedro hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían la palabra. ¿Es correcto eso? Hechos 10, 44. Muy bien. Fíjense, el Espíritu Santo y fuego vino del cielo, quemó todas las impurezas, circuncidó el corazón, cortó todo lo que sobraba y llegaron a ser una nueva criatura. Miren, luego nos damos cuenta que después de 400 años, anoche tuvimos el tipo de los patriarcas. Leímos entre líneas y vimos por qué ellos quisieron ser enterrados en la tierra prometida. ¿Les gustó eso? ¿Disfrutaron eso? Bueno, miren, eso no está escrito allí, pero ustedes lo ven. Como estábamos hablando de Abraham y cómo Dios tomó a Sara y Abraham cuando ellos tenían 100 años de edad y los cambió otra vez a un hombre y a una mujer jóvenes otra vez y les dio ese bebé. Eso fue un poco difícil de ver al principio, pero después que ustedes miran las escrituras, miran allí y se dan cuenta de lo que sucedió, ustedes ven que es la verdad. ¿Qué estaba haciendo él? Confirmando su palabra que algún día nosotros, quienes nos estamos envejeciendo y volviendo canosos y arrugados, algún día volveremos a ser un hombre y una mujer jóvenes otra vez. Dios nos dio vida y llegamos a la madurez. La muerte entró y nos llevó, pero todo lo que la muerte puede hacer es llevarnos y luego termina allí. Entonces, toda la parte dudosa y todo es como que la vida del hombre allí adentro se ha salido y entonces no queda nada sino perfección. Lo que este cuerpo era cuando estaba en perfección, lo que Dios determinó cuando resucite en la resurrección será perfección. Amén. Oh, cuando yo pienso en eso, mi corazón da volteretas, sí. no es solo un sueño místico. Es así, dice el Señor. Dios así lo dijo, entonces yo basaré mi vida allí mismo. Sí, Señor, Dios así lo dijo. Eso lo establece para siempre. Ven, está establecido en el cielo y si una porcioncita del cielo está en nuestro corazón, lo debería establecer allí. Eso es todo. Eso hace que todo esté bien. Dios, tú así lo dijiste. Yo lo creo. Y eso es todo. Eso es suficiente. Miren, ahora los traemos al punto justo antes del viaje y nos damos cuenta allí que cuando Moisés lo vimos anoche venía de pastorear las ovejas de Getro y nos dimos cuenta que Dios le habló a él y Moisés quiso ver su gloria y Dios le mostró su gloria y eso fue la ejecución de milagros y de sanidad divina. ¿Es correcto eso? Eso debe ser la gloria de Dios hablando de gloria chequina. La deberíamos tener esta noche. Y hermanos, estamos, todo el cristianismo está esperando la venida del Señor y el rapto de la iglesia. Todo el que tenga algo de conocimiento de la palabra, bueno, si no podemos tener la fe suficiente para sanidad divina, ¿cómo vamos a tener fe de rapto? o yo creo que hay un gran llamamiento que está saliendo. Yo creo, como David dijo, que él se acostó allí y esperó hasta que él escuchó y esperó. Después de un rato, él oyó el viento recio soplando las hojas de la mora, dando vueltas. Él sabía que Dios iba delante de él. Oh, hermano, yo estoy esperando que el viento sople las hojas. El ruido de los arbustos demora. Dios yendo delante de la batalla. Entonces, levantémonos y vistámonos con toda la armadura de Dios. Saquemos la espada y vayamos tras ello. La batalla entonces nos pertenece a nosotros cuando vemos la mano de Dios moviéndose por medio de señales y prodigios. Empecemos a seguir adelante. Ahora, después, nos damos cuenta que Moisés se ocupó todo en su trabajo de clérigo y él olvidó algo. la cosa más fundamental que él, que él, que él debía haber hecho, él la olvidó. Él llevaba en la víspera de la liberación, él llevaba a su hijo allá a Egipto incircunciso. Y Zephora, Dios lo hubiera matado a él en el encuentro, pero Zephora circuncidó al niño, el sello del pacto. ¿Lo ven ustedes? antes que pueda haber liberación, toda persona debe estar en el pacto, porque Dios tiene un pacto hoy. Y así que Zephora circuncidó al niño el pacto y detuvo la ira de Dios. Y amigos, hoy en día, todos nosotros estamos teniendo grandes avivamientos o los estamos tratando de tener, pero estamos olvidando el sello del pacto de Dios, el Espíritu Santo, la piedra rechazada, el mismísimo, el cemento que junta y pega los bloques juntos. ¿Cómo lo vamos a hacer sin eso? Dios dijo, sucederá que yo escribiré mis leyes en las tablas de sus corazones. Mandamiento tras mandamiento, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, echar mano a lo que es bueno, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua, yo hablaré a este pueblo y este es el reposo, Isaías 28, mas no quisieron oír, se apartaron, meneando su cabeza, el hombre, peleando su camino a la destrucción. Luego nos damos cuenta que después que la ira de Dios había sido desviada, ellos están allá en Egipto ahora para liberar a los hijos de Israel. Yo pienso que este es un capítulo hermoso, leeré algo de él de todas maneras, aun si no llegamos a tomarlo todo, el capítulo doce, empecemos ahora leyendo Éxodo capítulo doce, y démonos prisa, trataré de no fatigarlos porque todavía tenemos mucho por delante. Habló Jehová a Moisés y a Aarón, yo esperaré eso en un momento para que ustedes estén seguros de captar la lectura de la escritura, porque si ustedes fallan en captarlo, son tipos tan hermosos, yo los amo. Ahora, aquí está el sacrificio del cual vamos a hablar ahora. Ahora, ellos habían tenido plaga tras plaga, Dios había hecho toda clase de milagros y señales. Oh, cómo me gustaría quedarme en eso por un ratito. Dios, justo en la víspera de liberación, empezó a mostrar señales y prodigios y milagros. ¿Ven? Dios siempre es un tiempo presente. Él le dijo a Moisés, yo soy, no yo era ni yo seré, yo soy ahora, el tiempo presente. Y él es el mismo yo soy esta noche, no yo era allá en el pasado, yo soy el ángel del pacto, todavía el mismo ayer, hoy y por los siglos, el mismo ángel. Fíjense ahora, aquí está la última. Ellos habían tenido piojos, ellos habían tenido moscas, ellos habían tenido zarpullido. Y yo quiero que ustedes se fijen, ellos tienen imitadores, Janes y Jambres, tratando de resistirlos, hicieron las mismas cosas que ellos estaban haciendo hasta que llegó a un cierto punto. En otras palabras, ellos estaban predicando el Evangelio, ellos estaban tratando de imitar lo que hacían Moisés y Aarón, pero quiero que ustedes se fijen en otra cosa, ustedes que van a leer ahora, en donde nos quedamos anoche, del capítulo 6 al 12, estos magos, ellos podían producir las cosas, pero no las podían quitar. ¿Se fijaron ustedes? ¿Quién era ese hombre el otro día tratado de cortar la Biblia al decir, el diablo podía hacer milagro de sanidad? Eso es un error. Dios dijo, yo soy el Señor tu Dios que sana todas tus enfermedades. Jesús dijo, si una casa está dividida, contra ella misma, si Satanás echa fuera a Satanás, entonces su reino está dividido. No subestime al diablo. Correcto. Él es muy listo para eso. Satanás no se va a echar fuera el mismo. Él sencillamente lo tiene a usted confundido, eso es todo. No, señor, Satanás no puede echar fuera a Satanás. ¿Yo mismo echarme fuera? Bueno, yo sé que no debo hacer eso. Fíjense, y no subestimen a Jesucristo tampoco, porque Él es el poder sobre todos los poderes. No le tengan miedo a Satanás mientras ustedes estén en Él, pero si ustedes no están en Él, más vale que tiemblen. Pero si ustedes están en Él, ni siquiera la muerte misma los puede dañar. Ustedes están libres de todo temor. cuando pienso en eso, quiero gritar aleluya. Amén. Muy bien. Ahora, vamos llegando a la última plaga. La última cosa. Dios dijo, yo estoy cansado ahora de tolerar. Yo voy a dar la última plaga. Ahora, quiero que ustedes se fijen, la última plaga fue la muerte. Ahora, hemos tenido terremotos, hemos tenido guerras y rumores de guerras. Hemos tenido marejadas, como Jesús dijo que sería el bramido del mar, el corazón del hombre fallando. Más problemas del corazón es la enfermedad número uno. Temores, confusión del tiempo, angustia entre las naciones, los carros rodando por las calles, todas estas cosas cumplidas. Pero la última plaga es la muerte. No hablando físicamente, sino hablando espiritualmente. Muerte espiritualmente en la iglesia. Si se fijan, fue entre los hijos. Muerte espiritual. La iglesia tiene más miembros que jamás tuvo. Está prosperando mejor que nunca y sin embargo está más débil en el espíritu que nunca ha estado. eso es verdad. Es como fue en Egipto. Ahora fíjense, la última cosa. Pero antes, oh, amén. Antes que Dios permitiera que lloriera la muerte espiritual, Él abrió un camino de escape para aquellos que lo quisieron. que deseaban caminar en Él. Ahora, esos que no lo deseaban, muy bien, ellos, ellos recibieron muerte. Fíjense. Ahora, el capítulo 12, el versículo 1, Moisés, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablaba toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuera tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto. ¡Cuán hermoso! ¡Macho! De un año. Un año. Observen. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y eso sería cuatro días y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes. Observen el tipo. El cordero. El cordero. figurativamente hablando. El cordero de Dios. La expiación justamente antes de la destrucción. Fíjense. Debía ser un cordero joven. Debía ser macho. El primero de la madre cordera. Ese era Jesús. El primero de la Virgen María. Debía ser sin mancha. Debía ser guardado y probado para ver si hijo cuán perfecto eso lo representaba él. Él era el perfecto. Él, todo enemigo, tenía que testificar que él era. A un pilato dijo, no encuentro falta en él. traiganme agua. Fíjense, ustedes hablan tocante a él. Yo pudiera llamar en esta noche y decir Zacarías, ¿qué piensas tú tocante a él? Él daría su opinión. Yo llamaría a una Eva. Ella pudiera decir, es, es la simiente que fue prometida por medio de la mujer. Yo pudiera llamar a Daniel y decir, Daniel, ¿qué de ti? Yo lo pondré en juicio contigo. Él diría, él es la roca que fue cortada del monte. Isaías diría, él es del que yo dije, un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Yo pudiera llamar a Ezequiel y decir, ¿qué piensas tú tocante a él? Diría, yo lo vi a él como con nubes bajo sus pies moviéndose. Yo pudiera llamar a Juan el Bautista y decir, ¿qué piensas tú tocante a él? Él diría, yo ni siquiera lo conocía, pero aquel que me dijo en el desierto dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él. Ese es el que bautizará con el Espíritu santo y fuego. Yo pudiera llamar a María y decir, María, ¿qué piensas tú tocante a él? María diría, yo ni siquiera conocía a varón, pero el Espíritu Santo me cubrió con su sombra y dijo, el santo ser que nacerá de ti será llamado el Hijo de Dios. Yo les pudiera preguntar a diferentes personas, yo le preguntaría al romano, ¿qué piensas tú? Ustedes dicen, bueno, sus amigos testificarán que de sus enemigos llamemos a Pilato. Después de tomar una vasija y lavar sus manos y decir, no encuentro falta en él, pero llévenselo, hagan todo lo que ustedes quieran hacer, tratando de encontrar favor político. Él mismo se ahogó allá en Noruega, en Suecia, cada año van allá para observar esas aguas azules, salir borboteando otra vez. Ellos reclaman que esa es el agua con la que él se lavó de sus manos a Cristo. Usted no se lo puede lavar a él de sus manos. No, señor, usted no puede. Yo le pregunto al centurión romano, ¿qué piensa usted tocando a él? Usted es uno de sus enemigos. Él puso su mano sobre su corazón y dijo, verdaderamente, ese es el hijo de Dios. Pilato dijo, no encuentro falta en él. Primero, él estaba parado ahí, muy cruel. Oh, él estaba listo para condenarlo y todo. Yo oigo un caballo venir corriendo, galopando por la calle. Ahí viene uno de los guardias del templo. Él se baja del caballo de un brinco. Él trae un pedacito de papel doblado. Él va corriendo hacia Pilato y se inclina y le da el pedazo de papel. Pilato lo toma, ustedes saben, y era un poco temprano esa mañana. Él todavía no había tomado su café. Él se levantó allí y lo miró. Él se empezó a tornar pálido. Sus rodillas se empezaron a golpear una contra la otra. Veamos por encima de su hombro para ver cuál es el problema. ¿Qué está escrito en ese pedazo de papel? Su esposa pagana le decía, no tengas nada que ver con ese hombre justo porque ha sufrido muchas cosas en sueño hoy por causa de él. Judas Iscariote, ¿qué piensas tu tocante a él? Él dijo, yo he traicionado sangre inocente. Y él cogió una cuerda y fue lo suficiente hombre para ir y él mismo colgarse. Lo juzgó a él. ¿Qué piensas tu tocante a él, Dios? Este es mi hijo amado, a él oíd. Lo guardaron. No hubo falta en él. Seguro. El primero de la madre, de la madre oveja, el cordero lo era. Jesús era el primer hijo de la virgen. Nació de nacimiento virginal. Por supuesto que él tenía que nacer de un nacimiento virginal. Fíjense en esto. Ahora, yo quiero que ustedes se fijen otra vez que toda la asamblea lo tenía que matar. La asamblea, toda la asamblea. Ahora, si ustedes se fijan, observen la lectura de eso. Ustedes pueden ver que es una representación anticipada. Ahora, observen, día 14, este mes, Pilo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes. Y ustedes se fijarán que todo Israel se paró allí y dijo, fuera, que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Ellos, desde Caifás hasta el último, atestiguaron su muerte. Fuera, danos a Barrabás. ¿Se fijaron ustedes? Y él murió a las tres de la tarde. Ellos lo matarán en la tarde. ¡Cuán hermoso! Y tomarán la sangre y la pondrán en los postes de la puerta y en el el dintel de la casa en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego panes y lavadura con hierbas amargas lo comerán. Quiero que ustedes se fijen ahora. Ténganme paciencia. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua sino asada al fuego su cabeza sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana y lo que quedare lo quemaréis en el fuego. Fíjense. Hermosísimo. Ahora, después que maten el cordero tomen la sangre y pónganla en el dintel de la puerta eso es la pieza de aquí de arriba y en los postes de la puerta nunca en el umbral en el suelo sino en los postes y en el dintel. Si ustedes se fijan es la cruz perfectamente. Oh, hermanos. Él dijo y verá la sangre y pasaré de vosotros. Fíjense qué día. Oh, hombre, mujer, muchacho, o muchacha, pecador, que esto se empape dentro de su corazón pecaminoso justo antes de la venida de Cristo. es tiempo que lo tomemos en consideración de examinarnos nosotros mismos. Miren, ahora, él dijo, en la tarde lo inmolará. El cordero estaba en el interior, era metido dentro de la casa, asado, un tipo de la comunión, por supuesto. Ahora, él dijo, entren en esa casa y ya no salgan más hasta mañana. Amén. Una vez bajo la sangre, aleluya, quédense allí. Espero que ustedes capten eso ahora. Vengan bajo ella. Los lobos aullando pueden venir a las ventanas. Yo puedo ir a algunos de ellos pasar por allí. una de las muchachas egipcias y ver a la jovencita entrar y decir, Marta, ¿no vas a ir al baile esta noche? Yo no tengo ningún deseo en lo absoluto. Bajo la sangre, algo sucedió. El padre era el sacerdote de la casa en el santuario antiguo, en el tiempo antiguo. El padre siempre era el sacerdote y él tenía que vigilar a su familia. ¿Qué cambio hoy en día? Los niños vigilan al padre. En el mundo moderno. Pero el padre debía vigilar su casa. Él mató al cordero, tomó el hisopo y la puso sobre los postes de la puerta sobre el lintel y esa era la protección de ellos. Muy bien, ellos se quedaron adentro. Yo puedo ver el resto de ellos seguir loqueando y alborotando diciendo, miren a ese montón de fanáticos. con la sangre de un cordero sobre la puerta tratando de decir ese abracadabra que algo va a suceder pero sucedió porque Dios así lo dijo. Siempre es la verdad cuando Dios lo dice. Ahí están ellos bajo la sangre ellos no tenían ningún deseo de salir. Amén. Usted dice deseo hermano Branham eso es correcto. Ahora pues Romanos 8.1 ninguna condenación hay para los que han entrado por la puerta. Amén. Yo no me estoy dando aménes a mí mismo sino que amén significa así sea y sencillamente me siento también que tengo que gritar amén. Miren, entrado por la puerta ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús los que no andan conforme a la carne sino conforme al Espíritu. Eso es en Cristo deseando hacer lo que el Espíritu Santo dice que se haga sin importar lo que el mundo tiene que decir ninguna condenación hay para los que están en Él caminando conforme al Espíritu. Esos israelitas estaban todos ahí adentro satisfechos. Amén. Aquí estamos mírenlo quiero que ustedes lo vean ahora después de un rato las nubes se empezaron a formar una noche lúgubre la gente empezó a preguntar qué es lo que está pasando aquí hay un sentir algo extraño hermano si alguna vez hubo un sentir extraño entre las naciones es en esta noche algo va a suceder aleluya todavía es esa alabanza cuando vea la sangre pasaré de vosotros usted padre más vale que vigile la puerta esta noche examínela tire sus botes de cerveza del refrigerador y ese juego de baraja tírelo por la puerta y llame a una reunión de oración en su casa usted pudiera ser un diácono usted pudiera ser un síndico usted pudiera ser esto eso o lo otro pero mire lo que necesitamos hoy en día es un avivamiento chapado a la antigua nacido del Espíritu Santo y enviado de Dios para que enmiende a la nación es verdad nosotros no necesitamos teologías y demás gente en sus iglesias ellos están tratando de tener grandes y hermosos asientos y tener grandes órganos de tubo y cosas y diciendo yo pertenezco a este grupo yo pertenezco a ese grupo yo estoy contento en esta noche de decir como Pablo de antaño delante del rey en el camino que ha llevado herejía así alabo yo al Dios de nuestros padres aleluya herejía locura tonterías para el mundo pero glorioso para aquellos que están en Cristo y llenos de gozo muertos aleluya si señor escondidos en Cristo un Gracias por ver el video.